¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Ryan y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, esta vez estamos en un nuevo video de PIX7 en nuestra última ocasión obviamente hemos empezado una misteria oculta del capítulo 7 llamado Paz y Amor ¿Esa es? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Hay una planta que podría convertirse en una gran especie y la sacaré y la haré para mi siguiente plato ¡No sé por qué! ¡Y nada de ver! ¡Nos mire! ¡Los mire! ¡Nos mire! ¡Hació! ¡Nos mire! ¡Nos mire! ¡Nos mire! ¡Nos mire! ¡Nos mire! a ver a ver fuera para agarrar guarda frumento esto te van a quedar ya con pam pam leves mahi pam leves mahi pam 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 que es el único que cree que no está dando cuenta que lo está haciendo a propósito la luz marcha la luz marcha y moro mejor la luz rostrada la luz rostrada no 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 muerta y el atardimiento el atardimiento de matar oh cap cap pa pa no 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 pobre yo que el explosivo me iba a pasar un tremendo dolor de cabeza mira Kizzy ya no puedes engañarme no me interesa la cocina mira este grupo de cine tienen armas y están amenazando a esas personas ah que? ah es cierto ladrón rudo ¿por qué tú no te pareces a Mukashen? no nos interesa los mercenarios sin dinero vayas por donde viniera no puedo hacerlo, vamos a enseñarle una lección, esta es... bingo si, ahí vine, era Mukashen hay eso no algo es mágico tira la cura porque la necesito porque esos pinches biches de antes no le hicieron grande aunque Lord me parece que se volvió un ladrón quien imaginaría que ese slim del desierto se volvió se volvió tan bajo para ser un ladrón oh este esclavos este esclavos este esclavos están pasando facturas oh no 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 eso es todo lo que robamos dejen de decir con esto lo que robaron al mercader también está aquí ya me ven mmm digo que sucede mmm le engañaron estúpidos mercenarios buenas noches y dulces sueños en mi cabeza que pasó parece que que la caja que nos dio ese swing tenía montantes polas de sueños por eso nos dormimos apenas la abrimos así que esa es la forma en la que engañaron a todos los mercaderos y mercenarios cobarde no nos drogaron solo para escaparse que se llevaron mi cuchillo y mis especias como se atreven a atacar el cuchillo de un cocinero los encontré les que se les peste de lo que hicieron oh 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 parece que oh es muy conveniente porque de hecho ya me había quedado sin estar miedo aunque es hay que ser sincero hay que estar bien loco para robarle a cosas al propio amigo de los wild dogs si ya de por si el tío está más pirado con la cabra probarle como decir hola vengo a visitar las vueltas del infierno a ver a ver necesitan texel y un héroe de tierra convenientemente ya tengo un texel que por si no lo saben el príncipe se considera texel y el héroe de tierra seria y seria muy bien aunque si me están dando duro en estos mapas porque no puedo subir más de nivel a ver a ver jiji esta cuchillo y esta especie para tener un gran valor vendamos todo si volvamos un mercado de las sombras de esa vara nos devoraremos una eternidad seria mas fácil vender todo a través de Hyman viene alguien Cecilia no es este el camino es una mujer se la viste ropa parece que ser carísima parece ser la mujer que viene que tiene muchas casas de valor encima serán nuestros próximos objetivos alta ahí detenga solo lo que tienes y no te haremos daño puede que necesitan dinero si quieren algo valioso tomen podrían vender estos dientes de dragón a través de Hebrexca por una buena suma ¿oíste eso? dientes de dragón gracias esto podemos a ver esto podremos estar un mes sin trabajar jiji creo que están contentos que bueno seguiré mi trabajo eh Cecilia ¿por qué les regalaste algo? capitán, capitán mire esto dientes de dragón ¿qué? ¿de dónde encontraron algo tan valioso? nos lo dio una mujer que encontramos hace poco era muy amable idiota y la dejaron ir solo porque les dio esto debe ser incremento de rica si fuertes entregar esto como si hubiera debería haberle pedido más cosas esto me encantaría siempre le encantaría yo mismo ahora hay que me de dinero juhu juhu estas tías no aprenden o sea si quieren dinero y robar no se dediquen a hacer eso que buen aturdimiento buen aturdimiento si sigue paralizado y aquí empiegará al de atrás y morirá al de atrás y ahora morirá al que tenía la defensa baja y ahora morirá al que tenía la defensa baja y otro del vangalio y... pum cofre más afecto no tenemos... sumbrando obviamente porque es Posada malo que Oh, la serpiente de atrás ha perdido El esclavo murió, fue el de Vangardia Y murió, con el de Vangardia que tenía la defensa bajada El de Vangardia murió Haga SUE UF No entiendo Cusa Esta R CON EMERC Rudy Y murió Ahora toca Es ella, las dientes de dragón Oh, estos son los mercenarios Si tienes con los que me tope, necesitan alguien Tú eres aristocrat el que le di a estos dientes de dragón Veamos, debes tener algo más valioso Pero basta de Shazhalan, déjame todo lo que tiene Susila 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 de inmunidad ... ... ... ... ... ... ... Oh ¿Claro es magico? ¿Está en el guardia? Por error El trabajo mágico le afectaron Realmente Y ahora la defensa El trabajo Y ahora El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo ¡Suscríbete al canal! Cura Y ahora viene Cecilia a atacar Salvación Nuevamente Acarado es mágico Pero sé que tiene mucha defensa Cecilia Bueno No En realidad perdí la gran cosa porque Te daré un rato Para ver que tiene la barrera Es más débil Y eso es la barrera La barrera Aunque es difícil la que estonean... Cuatro mil... Se volvió a poner la barrera... El ataque de ella... Cuatro mil... Lore, estoy muy contento... Lore, es él... Quatro mil... Lore... Tiene que abandonar... Ya no le quedé tanta vida... Seguirá por ahí... Part de aforamento... Pum... Juan... Muerte... Ruyena... Y... Parate... Cura... Adiós barrera... No se puse las claves de su escabio... Pero... Si tenis las claves Ana... No voy a esperar algo así... He perdido... No voy a esperar algo así... He perdido... Esa caja que está allí... Tiene todo lo que hemos recogido... Y también... Siente de alguien que no existe... Es todo tuyo... Cuando habla de la caja... Caerá en su sueño... En un sueño muy profundo... Y entonces le sacarme... Todo lo que tiene... Este es el que esté... Más que yo... Tratas de matarme... Ni siquiera quieres llevarte... Lo que te pertenece... No estás enojado... O que alguien... Quise... Ayudarte... Atacó... Quizás... Estuve en peligro... Sí... Pero también... Se arriesguaron... Parlarían contra mí... Todos pensamos que nuestra vida es importante... Si ustedes... Estuvieron dispuestos... A ver un minuto... Bueno... Todo lo que pensamos en nuestra vida... Es importante... Acaso ustedes... Estaban dispuestos... Mi propia vida... Acaso eso... Me supe que estaban desesperados... Solo espero que mi buena voluntad... Los ayude a resolver... Los problemas con los que se enfrenta... Ahora debo irme... Tengo... Que encontrar... El camino de vuelta... Hebrezco... Realmente... Hay que ser sincero... Que no entiendo... Como Mucach... Como Cecilia... Dice... Que tenga un gran día... Igualmente... Pero... ¿Por qué se llama Lion Hato? Es la pregunta... Ni modo... No voy a entender... Porque hay gente... Que se pone NIC como ese... Lion Hato... Y no digo que no mole... Obviamente... No digo que no mole... El NIC de Lion Hato... A ver... Destina... El NIC... Aquí está Liliber... Bueno... Me la voy a llevar... Ya que... El que se llama... Yeshizama... El NIC... Se nota que... Es muy difícil... Obviamente... Ponerme... Costón de Raz... Tierra... Cosa... Y Seria... Nuevamente... Expandir... Estar de coña... Es en un minuto... Acabo de expandir... Deja de... Quítame dinero... Acierto... Dingo... Y cosa... Y si... Todavía siguen buscando el cuchillo... Aquí tampoco... ¿Dónde se metieron? Ah... Vienen... Alguien... Pregunté... Vuelves... Encontrar con los ladrones... Tú... Por casualidad... Te has encontrado con algunas ladrones cerca... Estoy... Seguro de que andan cerca... No veo ninguno de los ladrones... Y si... Con mercenarios... Tienen que... Necesitaban ayuda... Porque tienen limosna... Y así que... Les di dientes de dragón... Que llevaba conmigo... Por casualidad... Los encontraron allí... Arriba... Por donde viene... Si puede ver... Debería... Darle una mano... Acaso no se dan cuenta... De que le robaron... En fin... Está allí... Vamos a taparlos... Esa me dio risa... Porque... Si es el de... Como dijo ese... Kiringa... Es que... La misma... No se dio suerte... De que le robaron... Bien... Atendido... Y con la defensa abajo... Perfecto... Y para ti... Morió el hongo... Ese era el que quería matar... Ok... Hay que ser sincero... Ok... Chloe... Si que es de mucha ayuda... Hay que ser sincero... Porque... Ahora sí... Buen golpe... Cuatro... Quiero decir... Primero... No hay cinemática... Otro coche... Tres... Bueno... Al menos es algo... Mejor que nada... Go... Ya complequé la frase... Kaboom Kaboom Au Doble Au Corarra Au Doble Au Los magicos Pum Y murió Y los magicos le dan record Un poco de cura Realmente no sé Con todo el tiempo que íbamos usando Aiden Lo único que digo es ¿Cómo es posible que Que pueda verse un hombre más afeminado que Aiden Pum El buen aturdimiento Rodadón Casi muerto Y para ti Pum 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 Muerto el de atrás Y muerto uno Muerto Un grande Dale puse el clavo Porque acaso no voy a Sacrific No voy a cambiar a Raz Hasta acá hay la vanguardia A ver Lo bueno que no atacó a Raz es lo bueno Pero ahora el problema Literalmente Es que necesito curar a Raz Buen golpe 10 10 Puede la REST persona La 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 Quede la Si El problema que tengo es que lo más miedo me da es pegar a los pinches zongos Ya que los zongos se suicidan y si se suicidan me va a quitar un montón de daño A eso me refería Pinches zongos suicidas Malditos zongos suicidas Impresionante lo peligrosa que puede ser una chica con unas tijeras Corta tijeras Aunque bueno Ahí están Ah capitán, los personajes que robamos antes nos han encantado Porque era muy caro por haber robado mi cuchillo Pero el capitán parece estar algo diferente Olvidé que me convertí en ladrón Mi familia estaba muriendo de hambre Pero la gente de esa vara se negaba a darme trabajo Porque los señores no son de confianza No podía verme morir así que empecé a robar Me acostumbré tanto a esa vida Que luego de que todo volviera normal jamás busqué un trabajo distinto ¿Y por qué hablas de su vida si nadie le preguntó? No sé qué es más aterrador La expresión del tío que parece que quiere comérselo O que el ladrón nos esté disculpando Pero esa mujer me ha hecho recompensar Ya no tiene sentido seguir con esto Toma Toma Le robamos a ustedes Y a ustedes también También les viene que les robamos a las mercaderes Llévenselo Todo Vale, vale, vale Caléatelo a la autoridad de esta semana Confesaré Todo Adiós Eh... No sé qué sucede Yo tampoco Estoy muy confundido Vamos a comprar toda la robada Y cumplimos con la encarna ¿No es cierto? Así es También encontramos algunos ingredientes nuevos Eh... Dingo No es la casa del... Que los dragones usaban para dormir a la gente Tal vez de usarlo en algunas plantas nuevas usando las esporas Eh... ¡Again! Y... Me usarás de conejillo de indias Pues sí Es lo que veo Por favor, deja de hacer comida con cosas extrañas Por allá La pregunta del millón es ¿Por qué tú te comas la comida de él? Es la pregunta del millón Paz de amor Nunca comprenderé eso Aunque bueno Al menos cumplí la tarea O sea, no... Significa que no voy a volver Es... Algo bueno Hola Y... Un placer conocerte Ah, qué lindo Y... Mierda Bueno Bueno gente Vamos a dejar este video por aquí Así que... Chao, chao